Hola gente de youtube, bienvenidos a un nuevo video para mirar Hoy continuamos jugando Geometry Dash Hoy empezamos a jugar nivel 8 Ya a ver como nos va en este nivel Espero que les haya gustado el ultimo video de Geometry Dash del nivel 7 Y espero que tambien este leds Y espero que este tambien les guste Como saben cada video Dura, bueno cada nivel dura 3 videos Y despues de esos 3 videos saltamos, nos saltamos al... Bueno despues de haber acabado de subir De esos 3 videos saltamos al nivel que siguen Y... que... Como estuvo su dia O como se la pasaron en el dia de hoy Estuvieron enojados, contentos Yo me la pase mas o menos Y... Yo me la pase mas o menos Y... Si es asi no olviden darle un buen like Que os agradece Y... Y... ... Pra... espero no les moleste que no hable mucho pero estoy concentrado en el juego y como podrán ver es un nivel está difícil más todavía los que nos faltan que según yo son otros son siete niveles todavía que nos faltan según yo o no sabría decir la verdad pero bueno vamos a seguir jugando como ven no pasamos de aquí y 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 como he dicho en videos anteriores esta aplicación tiene que tener comerciales porque al ser gratis tiene que tener para para ganar dinero tiene que tener comercial y 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 bueno y que les estaba diciendo asi de la aplicación que tiene que ser comerciales no pues es como si ustedes estén crean una aplicación de alguna forma tiene que ganar dinero no lo hacen con los comerciales y y porque si no de donde o otra forma sería esto bueno para la aplicación siendo gratis pues lo mejor sería como un comercial con publicidad que diga una aplicación pero bueno pero bueno este que les estaba diciendo asi bueno que les iba a decir este por aquí voy a ir dejando el video de hoy espero que les haya gustado si es asi no olviden darle al like compartir el video en sus redes sociales suscribirse si aun no lo están activar la campanita de notificaciones para que ustedes no tengan con un nuevo video y nos vemos en un próximo video adios y y y y